Hola, buenos días, buenos días, buenos días, a toda esa gente bonita, a toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube. Ahí está, a la hora de la mañana, mi gente, miren, aquí estamos. Este es el torito que tiene, la que estamos doñando en este momento, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Esa? Ay, que le pongo el lavado, que pasude todo ella. Miren, ahí están haciendo los capuchinos originales, estos sí son los capuchinos originales. ¿Los? ¿Miren? Ay, 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 un padrastro, dijo. Puro Mercado este, ¿verdad, primo? Ah. Puro Mercado, ¿verdad? Puro Mercado, ¿verdad? Ella no hay nada, ¿verdad? No hay nada, ¿verdad? No hay nada, ¿verdad? No hay nada, ¿verdad? ¿Vacan a dejar de buscar de vaca? Como le iba a dar una gente, ¿verdad? Sí, sí, sí y ya. Fumoos Él los flaques No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.